Buenos días a todos nuestros amigos de Facebook, nos encontramos aquí con nuestro gran amigo Miguel Ángel y su señora madre María Leija, María Reyes Leija, que se encuentra en una situación muy crítica, en una situación muy delicada. Nuestro amigo aquí, él es una persona con una discapacidad de hace dos años y desafortunadamente en estos momentos no cuentan ellos con los recursos necesarios, cuando menos para tratar de sobrevivir, porque su situación económica depende solamente de la pensión que recibe la mamá de aquí, de nuestro amigo Miguel Ángel. Es una señora viuda de 83 años, nuestro amigo le amputaron su pierna y por aquí el Seguro Social pues no ha querido darle su pensión, después de haber entregado varios años de trabajo en la compañía donde él trabajaba, que era una compañía de seguridad privada. Entonces amigos de las redes aquí de Facebook, los invito a que nos apoyen en esta noble causa, a que nos apoyen en forma económica, de forma de despensa. Si alguien tiene por ahí que nos apoyen, con frijol, con aceite, con lo que sea su voluntad, aquí estamos pasando al interior aquí de la casa de la señora y de verdad que es triste, es triste ver estas escenas, es triste ver de qué forma, cómo, cómo viven las personas, cuando nuestros gobernantes, de verdad que se llenan los bolsillos de dinero, no es justo, no es justo que estemos viviendo esta problemática social, donde el pobre siempre más pobre y siempre más desprotegido, desafortunadamente nosotros como sociedad no hacemos nada por esta gente vulnerable que necesita de nosotros, que necesita del apoyo. Yo les pido de la manera más, más, más atenta que nos ayuden por favor, con despensa, en forma económica, por aquí ahorita les voy a dar un número de, un número de tarjeta, por si alguien nos puede apoyar económicamente, pueden depositar a, a este número, a este número que, que les voy a dar ahorita, para que ellos tengan cuando menos algo para llevarse a la boca todos los días, porque la, la mamá de este muchacho, de este amigo, recibe dos mil pesos mensuales, que es con lo que sobreviven, incluso aquí el perrito que tenemos aquí, por aquí una vecina es la que se encarga de traerle, pues de comer, porque desafortunadamente, pues ellos no tienen el recurso ni para comer ellos, si alguien nos ayuda por aquí de todas, en todas las personas que nos están viendo, pueden depositar a la cuenta número, cincuenta y dos, cincuenta y seis, setenta y ocho, veintinueve, cuarenta y tres, noventa y ocho, cero uno, noventa y seis, de Banamex, a nombre de María Reyes Leija, por favor, necesitamos de su generosidad, y de su bondad, para eso. Jóvenes, amigos, les mando un saludo, y un abrazo virtual, amigos, en esta ocasión, ustedes vieron el intro, nuestro amigo, este, es un activista, Jesús Martínez, amigo, si también es algo que, pues, como, este medio, amigos, me lleva a una persona, nuestro amigo, ustedes lo recuerdan, Rex Regino, este, ya saben que nos apoya mucho, en lo que es, este, las historias paranormales, y nuestro amigo Regino me habló, de Jesús, la persona que está hoy con nosotros, ustedes ya vieron, se dieron cuenta, qué es lo que él hace, es un activismo, la verdad, algo que, pues, al ver, ustedes lo vieron, o sea, cómo no voltear los ojos, los ojos, en este caso, el niño, el ojo, pero cómo no voltear a ver estos casos, y, pues, claro, este, este, pues, muy conmovido, por lo que acabo de ver, amigos, de que, y escuchar, en realidad, pero, de cómo, pues, Jesús, este, lleva un activismo que es basado en lo que es medicina, en la medicina, en medicamentos, en apoyar a las personas necesitadas, pero miren, vamos a preguntarle, Jesús, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, gracias a Dios, mi estimado Luis, muy bien, excelente, excelente, este, bueno, Jesús, pues, ahora sí que te puedo decir, amigo, más que háblanos de ti, háblanos de tu activismo, que yo sé que no para en solamente apoyar a la gente en medicamentos, me estabas comentando, pero le dije, no, 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 cuéntamelo en video, y que para yo también, este, recibir toda la información, adelante, amigo, cuéntanos de ti, Jesús. Ok, no, pues, tenemos esta actividad, ya hace algunos años, viendo por allá las causas más vulnerables, tenemos gente muy olvidada por nuestra sociedad, por nosotros mismos, por nuestros gobiernos, gente que realmente pocas asociaciones u organizaciones voltean a ver, entonces, creo que es una misión que tenemos que que hacer nosotros como personas organizadas, porque hay algunos otros compañeros que nos apoyamos en esta cuestión, básicamente, nuestra función es, este, apoyar a las personas cuando tienen algunos problemas de salud, en cuestión de gestión ante los hospitales, consiguiéndoles algún aparato que ocupan auditivo, aparatos como prótesis, como sillas de ruedas, muletas, todo tipo de medicamentos. Desafortunadamente, estas personas, pues, no tienen recursos suficientes para poder adquirir lo que necesitamos, porque la salud, pues, es un problema de ese sector tan vulnerable y tan olvidado de nosotros mismos como sociedad. A mí me encanta... Jesús, perdón que te interrumpa, amigo. Jesús, Jesús, perdón que te interrumpa, que te interrumpa, porque ahorita yo creo que la gente se va a dar cuenta en la grabación, se congeló, nada más, si quieres regresarte, por favor, cuando dijiste, la salud es un... y ya se congeló, ya no te escuchamos. Este, por favor, te pido el favor. Ok, ok. Pues, la salud es uno de los derechos universales que tenemos todos los seres humanos, y desafortunadamente, hay muchas personas que están olvidadas, que están muy vulnerables, y a veces no tienen los recursos necesarios para comprar sus medicamentos, mucho menos para acceder a una clínica regularmente, todo ese tipo de personas son de comunidades que están en el entorno de todas las ciudades, no necesitamos ir lejos de alguna capital, de alguna ciudad, los tenemos aquí mismo, en las orillas, en las orillas de nuestras ciudades, nosotros somos... a mí me encanta ir a ver personas que están enfermas, que tienen alguna discapacidad, ya sea que me contactan, me recomiendan, y voy y entrevisto... a esa persona para solicitar... en la que honestamente, le dan mucho más de lo que tienen, y esa es un gran... esa es una gran ayuda. Para las personas que yo he visto, mis propios ojos, tienen que ir a comprobar que la persona realmente necesita el apoyo, porque hay muchas personas que se dedican a esto, pero con fines de lucro, con fines de sacar algo económico, y eso no debe de ser así, no podemos lucrar con el dolor de la gente. A mí me gusta ser mucho muy transparente, cuando voy y visito a alguna persona que está enferma, yo compruebo... y ahí levanto un video a Facebook, y pido el apoyo popular de las personas, que gracias a Dios, muchas personas de Facebook, y tienen la confianza en mí. Yo nunca manejo un centavo partido a la mitad que la gente le entregue, que quieran que yo le entregue a la persona necesitada. No. Yo lo que hago, en este caso, les pido que abran una cuenta en un OXO, en algún banco, para que la gente que nos va a apoyar depositen directamente. Me gusta ser muy transparente. No me gusta tocar un solo centavo, que no es mío. Hay muchas personas que sí, digo, no es por en este momento criticar o juzgar, pero a veces esas personas se empañan la imagen de los que verdaderamente hacemos las cosas de buena voluntad, porque yo la hago con todo el cariño y con la voluntad del mundo. Esto a mí me implica movilidad, tiempo, pero la gran satisfacción que yo siento y el pago que yo recibo es ver la sonrisa de aquella persona, el gusto, el agradecimiento de cuando le entregas lo que te están solicitando. Eso es para mí lo más grande, de verdad. No hay una forma más grande de que yo reciba un pago, porque muchas de las veces me dicen, no, porque ahí le tengo un cochinito, aquí una gallinita, aquí un borreguito. No, 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 no. Yo con ver la satisfacción de que le estoy sirviendo a la persona que está solicitando de mi ayuda, de verdad, créeme, que eso a mí me hace inmensamente feliz, porque pues a este mundo a eso venimos, nacemos y vivimos, pero en ese inter hay una palabra que se llama tiempo y ese tiempo necesitamos ocuparlo en servicio, en el servir, no en servirnos. Para eso venimos a este mundo, para servirle a nuestros semejantes y yo esto que hago, lo hago de corazón, no solamente eso, o sea, todo tipo de apoyos que me soliciten, pues veo la forma, a veces son económicos, a veces hacemos rifas, a veces hacemos quermeses, el chiste es buscar el recurso para que la persona que está ocupando un medicamento o para pagar en un hospital que no tienen para que no ajustan, pues ahí nos metemos y nos metemos de lleno. Aquí en San Luis hay varias personas que nos dedicamos a esto y de verdad que es algo maravilloso y invito a todas las personas que nos están viendo en este momento que un poquito, que den un poquito de lo que tenemos, no nos quedamos pobres, hay gente que da más de lo que tiene, yo conozco personas que dan mucho más de lo que tienen y algunos dan de lo que les sobra, yo creo que hay que dar lo que nos nace, lo que nos nace, no lo que nos sobra, a veces hay personas que me apoyan de una forma que me quedo así sorprendido, sorprendido porque me dicen hay unos medicamentos que son caros y me dicen yo te voy a apoyar con el medicamento y no lo hacen público, lo hacen por un messenger y les digo yo lo voy a publicar para explicarle a la gente quién me ayudó, no, 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 no hay necesidad, hay una persona que hace poquito me compró un medicamento de 1300 pesos, algo así, que no cualquiera lo hace y la señora me dijo que la mantuviera en el anonimato que yo lo hago a mí como me digan las cosas yo lo hago pero es una gran satisfacción encontrar ese tipo de personas con esa gran calidad humana que te sorprende, te prende, no, así te hacen vibrar y a mí eso es lo que me mantiene, eso es lo que me motiva para yo seguir adelante en esta en esta misión tan bonita, hace un tiempo, te voy a contar en un minuto, hace un tiempo fui a dar un asilo de ancianitos, seis o siete ancianitos nada más, bueno, no era ni asilo, era una madrecita, una religiosa que recogió a los ancianitos de la calle y por ahí me recomendaron con ella y llegué, no, me partió el alma a ver a los siete ancianitos, bueno, pues desde ahí empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, ahorita ya tengo que no voy como algunos meses porque se movieron de ahí, pero les llevaba su despensa, claro, yo la consigo, hay cosas que sí doy de lo que yo tengo, pero es bien difícil a veces querer dar, no puedes darles a todos, pero cuando menos poquito, poquito de lo que yo tengo, a una persona, otra y a otra y a otra, y lo demás, a mí me lo aportan para, para darles a estos ancianitos, les llevamos cobijas, les llevamos medicamentos, les llevamos despensa, les llevamos ropa, por ahí traigo una foto, que luego te voy a enviar, de cuando hicimos la entrega de todos esos productos, de verdad que la sonrisa y el agradecimiento de esas personas, no, no, con eso te destrozan, te dan las ganas de seguir luchando cada vez más por ese tipo de personas, porque honestamente están muy olvidadas de por nosotros mismos, a veces somos tan egoístas que tenemos algo que podemos regalar, que podemos dar y no lo damos, porque preferimos que se nos quede ahí, que se nos echa a perder, que dar lo que tenemos, y yo creo que el espíritu del servicio es lo que debe de mover al ser humano, si muchas personas hicieran esta labor, créeme que tuviéramos un mundo diferente, no tuviéramos un mundo tan lleno de maldad, tan corrompido, lleno de egoísmo, lleno de muchas cosas que nos flagelan, porque se están perdiendo, o ya se perdieron muchos de los principios, de los valores, entonces yo creo que por aquí invito a todas las personas que nos vean, que aporten y que se acerquen a las personas que nos están necesitando, porque necesidades hay muchísimas, y no solamente aquí donde vivo yo, en todas las partes del mundo hay necesidades, aquí desafortunadamente los poderes, los que tienen el poder, los que tienen la riqueza, los que tienen el dinero son muy poquitos, y la población en el mundo de los pobres, de los vulnerables, de los necesitados, de los que no tienen ni un pan que llevarse a la boca, son millones y millones y millones y millones, hay una gran desigualdad y eso duele, eso duele, de verdad que duele, y lo peor de eso es que, igual, perdón que te interrumpa, pero esa desigualdad es planeada, es lo peor, porque dijeras tú, es accidente, no, 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 es el plan, lo más macabro, no, lo más siniestro de eso, adelante, discúlpame, pero sí, yo creo que eso exactamente es como tú lo dices, esto es, la pobreza es originada por las organizaciones, por los gobiernos, por los poderes, incluso a veces, hasta, perdón, pero a veces hasta por la misma iglesia, yo creo que ahí, este, deberían de hacer un poquito de conciencia, porque como lo dices tú, amigo, esto es planeado, esto es planeado, la pobreza, en cualquier país del mundo, es planeada, siempre tiene que haber pobres, porque los ricos, pues a veces, los costos del poder, son tan cerrados, que las riquezas, se distribuyen, entre unos cuantos, y a los pobres, cada vez más pobres, el rico, cada vez más rico, y es ahí, donde está, la gran desigualdad social, yo de verdad, quisiera exhortar, a todo el mundo, a todas las personas, que aportáramos, que un poquito, un granito de arena, para hacer algo, por el que nos necesita, por el que verdaderamente, vemos que es vulnerable, por el que, no volteamos a ver a nadie, solamente vemos, no vemos más allá, de nuestras narices, porque mientras yo esté bien, y mi familia esté bien, los demás no me importan, no, al contrario, yo creo que debemos, de tener esa calidad humana, para poder ayudar, a todas esas personas, que están necesitadas, y no solamente, de medicamentos, no solamente, de cuestiones de salud, en educación, en vivienda, hay mucha pobreza, de verdad, que este es un plaqueno, que nos lastima, a todos los seres, musulmanos en el mundo, si hubiera más igualdad social, si los gobernantes, si los que tienen los poderes, si los que tienen los poderes, este, distribuyeran, de mejor forma, las riquezas, yo creo que, tuviéramos un mundo diferente, fíjate, y eso que comentas, es parte de, ahora me doy cuenta, en realidad, la mentalidad retrograda, la tiene el conservadurismo, lo que tú comentas, porque, lo platicaba con, una amiga, no me acuerdo, si fue en un video, lo platicaba yo, que, un ejemplo, que no quieren, los hispanistas, prensas, no quieren que, pues, el estudio sea, un derecho, que sea gratuito, que pases un examen, si lo repruebas el examen, no quieren que estudies, oye, espérate, o sea, es un examen, aparte, todos tienen derecho de estudiar, y yo me pongo, esto lo hago, uno personalmente, te preguntas, y por qué, y yo me pongo a pensar, es que también, está bien, mira, fíjate, vamos a hablar de las trabajadoras domésticas, hablando del conservadurismo, cleptómano, no, retrógrada, conservadurismo, sí, pues, si esa persona, la trabajadora doméstica, se pone a estudiar, y se hace una contadora, ¿tú crees que ella, le va a trabajar, le va a limpiar la casa? No, no, porque es contadora, si se hace licenciada, en derecho, abogada, es indígena, y va a ser muy lista, mucho más lista, que el conservador, este, si se hace abogada, ¿tú crees que un jardinero, un hombre, no? Que si él estudia, si es abogado, ¿tú crees que ese abogado te va a poder sacarte, te va a cuidar todo, o sea, lo que es tu jardín, ¿no? Entonces, creo que es una de las razones por las cuales, por las cuales, este, pues, digo, este movimiento que viene de, viene de siglos atrás, este, no es nuevo, entonces, sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, Jesús, oye, Jesús, ok, este, de dónde, vamos, ya, digo, la verdad, encantado, en serio, de conocerte, Jesús, te digo, pues, ya tenemos contacto ahí, pero ahora entiendo, por qué Regino me pedía que te entrevistara, ahora lo entiendo, pero, este, ¿de dónde te nace esto? ¿de dónde, te sale a ti, no sé si desde joven, cuánto, bueno, ahorita estabas comentando que ya tienes tiempo haciendo esto, pero, ¿de dónde te nace? Porque no es fácil, ¿eh? De repente agarrar y decir, voy a ayudar a alguien, veo a esta persona, lo voy a ayudar, le voy a dedicar el tiempo, mi pregunta, con todo respeto, tu estado, vamos a decir que, este, social, eres una persona media, clase media, media, te alcanza, vives bien, este, ¿cómo estás tú económicamente? ¿Cómo es tu estado social? Pues, gracias a Dios, eh, tengo para, para vivir, tengo para comerte, mis hijos están bien, tengo cinco hijos, cuatro están casados, aquí nada más tengo a mi hija, la más chiquita, que tiene 25 años, nada más vive ella, mi esposa y yo, y gracias a Dios, pues, no me quejo, no me quejo, este, yo tengo mi negocito, y de ahí, pues, vivo, no, no, o sea, no tengo lujos, pero gracias a Dios, no me falta, no me falta para comer, no me falta para vestir, tengo mi casa propia, gracias a Dios, o sea, no me quejo, honestamente, digo, a, a diferencia de, de, de muchas personas que no tienen nada, somos inmensamente ricos, de verdad, y es ahí donde, yo respondo la pregunta que tú me hacías en este momento, ¿de dónde te nace esto? Pues, de ver toda esa pobreza, de ver ese abandono, de ver cómo la sociedad, cómo, cómo esos sectores de la sociedad están tan marginados, están tan olvidados, tan vulnerables, aquí no vayas tan lejos, aquí a cinco minutos de donde yo vivo, encuentras personas que, a veces no traen ni zapatitos, a mí me gusta mucho, en diciembre, hacerle las posadas a los niños, los organizamos, varias personas, le hacemos posadas, el día del niño, se los festejamos, llevamos ropas, ropa que, también conseguimos, de la misma gente que nos regala, a las comunidades, juguetes, zapatos, entonces, esa inquietud, a mí me nace de ver, cómo, aquella persona no tiene, cómo ver aquella persona, aquel niño, en diciembre, no tiene un juguete, es triste, hace algunos años, algunos 10, 12 años por ahí, 10 años más o menos, fui a una comunidad, en un diciembre, con algunos amigos, a llevar, este, pues una camioneta, iba y repleta de puros juguetes, de pelotas, de ropa, y me partió el alma, que en pleno diciembre, niños descalzos, niños temblando de frío, coloraditos, así de frío, y dices, híjole, de verdad, que eso te parte el alma, entonces, ahí naces, esa inquietud, de poder ayudar, y de poder dar, un poquito de lo que tienes, y cuando no lo tienes, pues conseguirlo, o sea, conseguirlo, con quien nos pueda, con quien nos pueda ayudar, te digo, gracias a Dios, hay mucha gente, que me conoce, y que tiene la confianza, de, de decirme, ahí le va esa, esa bolsa de ropa nueva, o zapatos nuevos, y pues yo los hago llegar, a la gente, que verdaderamente, los necesita, hace poquito, me regalaron una carriola, pero bonita, 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 y la publiqué en Facebook, pero escogí a la persona, que yo me di cuenta, que verdaderamente, la necesitaba, porque a veces, tú les entregas, y ya se negocio, con lo que tú les estás dando, y eso también, de verdad, que suena, a lo mejor, mis palabras, van a sonar crueles, o fuertes, pero son, son mamadas, eso, 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 porque no se vale, ya no se vale, no podemos jugar, con la necesidad de la gente, entonces, de ahí nace, esa inquietud, de ahí nace, de ahí nace, ese deseo, de querer ayudar, y en el camino, me he encontrado, personas así, pero bien maravillosas, que, que gracias a Dios, también tienen un corazón, yo los admiro, porque una humildad, y un corazón, bien, bien noble, te platico ahorita, rápidamente, como una, como una, este, historia, que acaba de suceder, hace dos días, el domingo, si hace dos días, sábado ayer, antier, una persona enferma, que estaba enferma de cáncer, falleció, falleció el sábado, para amanecer domingo, y por ahí, yo subí en mi Facebook, una publicación, donde, les pido una oración, por el descanso eterno, de esta persona, porque, créeme, que fue una gran mujer, que se quitaba, lo que traía puesto, por dárselo, al que lo necesitaba, a pesar de estar enferma, y que también vivía, así como yo, o sea, no tenemos lujo, no tenemos, tenemos donde vivir, pero no tenemos, no nos sobra, y esta señora, créeme, que yo la conocí, hace como unos dos años, por ahí, hace como dos años, la conocí, y no, mis respetos, ahorita ya está con Dios, porque no me queda duda, que está con Dios, acaba de morir, ayer, sábado, para amanecer domingo, no me queda duda, que la señora está con Dios, porque te digo, era una señora, que cuando la gente, no podía acercarse, a recoger el apoyo, o el medicamento, ella pagaba un Uber, le pagaba el Uber, para que llevara el medicamento, hasta, hasta donde la persona, lo estaba solicitando, entonces te digo, personas como esta, que hubiéramos, que abundaran, que hubieran muchísimas, y créeme, que nuestro mundo, sería diferente, no, ahorita, desafortunadamente, estamos, bajo temas, que están buscando el poder, y no les importa, los seres humanos, ya les importa la vida, las guerras, quisiera paz, que hubiera tranquilidad, no quisiéramos más pobreza, no quisiéramos más niños pobres, no quisiéramos, que los poderes, jugaran con la ignorancia, y la necesidad de la gente, pues no digo, es interesante, y tienes razón, o sea, uno ve tantas cosas, que pues dices tú, algo, al menos lo que alcance yo a hacer, hacerlo, y sí, y digo, lo importante es que, pues lo haces, pues hacerlo, verdad, tomar el primer paso, y seguirle, seguirle, y seguirle, pues veo, te digo, vi un video, pero sé que tienes varios, de lo que has hecho, pero igual le pido a la gente, no te preocupes, vamos a pegar este, te digo, tu, tu, portal, de Facebook, porque te digo, el nombre, que bárbaro, Jesús Martínez, yo le pongo Jesús Martínez, y me salen, me salen como 400, Jesús Martínez, a ver si de repente, a lo mejor le agreguen, no sé, Jesús, no sé, algo, la activista, algo, Jesús Martínez, para diferenciarlo, pero lo bueno es que va, va a ir el link, y a la gente que se, que se melde, pero oye, oye Jesús, este, ok, a mí lo primero que me brota, con lo que tú me comentas, la gente te conoce, van, te han llegado de repente, pues, el crimen organizado, los estos huachicoleros, en medicamentos, o en artículos médicos, te han llegado, te han persuadido, no, te han dejado trabajar, te han dejado hacer lo tuyo, fíjate que gracias a Dios, no tengo ese problema, no tengo ese problema, al contrario, con quien lo tengo, es con Facebook, porque Facebook, ahorita ya no nos permite, publicar ningún tipo, de medicamentos, entonces lo que hicimos, hicimos grupos de WhatsApp, o Facebook te permite, pero siempre y cuando, por decirlo, si pides tú un mejor alito, pongas la M, y luego un punto, y luego la E, y luego un punto, y luego la J, y un punto así, lo pones claves, lo pones en claves, dale, sí, 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 pero ya no puedes poner mejor alito, porque te lo, te bloquea Facebook, siete días, yo tengo ahorita, que será, a mí me ha bloqueado siempre, desde hace años, y ahorita estuve bloqueado, hace que como unos, como un mes, siete días, por una publicación que subí, para medicamentos, y me dicen que infrinjo las leyes, de explosivos, y de armas, y de drogas, y de no sé qué tantas cosas, deberían de bloquear a los que, sí, sí, alborolas, videos de violencia, videos de, ahí eso es lo que deberían de, de bloquear, el de la combi, oye, el de la combi, ándale, oye, que le dice, me da risa, porque ya ves como somos los mexicanos, la suprema combi de justicia, es cierto, también te voy a decir una cosa, mira, mi estimado Luis, también te voy a decir una cosa, desafortunadamente, ya ahorita nosotros, la sociedad, aquí en México, aquí en México, créeme que, pues si esperamos, que la policía nos ayude, y nos auxilie, la verdad no, no, ellos, yo no sé si trabajan, o no trabajan, pero, la delincuencia está desatada, los robos a casa, habitación, a mí me acaban de robar un coche, hace, qué será, como dos meses y medio, por ahí lo publiqué en Facebook, nos robaron un coche, a veces uno no, no, digo, tienes miedo, no, a veces, hasta enfrentarte, con los mismos ladrones, porque sales perdiendo tú, o sea, la ley protege más al ladrón, que a uno, a uno que, a uno se dedica a trabajar, a uno que no le hace daño a nadie, entonces, no entiendo yo, cómo está ahorita, la sociedad está muy corrompida, el tejido social, se echó a perder, entonces, necesitamos retomar, muchas acciones, para poder, tratar de recomponer, que es bien difícil, y bien complicado, porque no solamente es en México, es en todas partes del mundo, vamos a hablar, por ejemplo, qué te parece el tema del calentamiento, el calentamiento global, cómo nos estamos terminando nuestro mundo, o sea, somos injustos, no, no se vale, no se vale, porque, el, la naturaleza, ya reclama lo que es de ellos, lo que es de ella, ya ves los ciclones, la tierra, de repente, se, se, hay lugares donde ya se está abriendo, ¿por qué? porque le hemos lastimado mucho, el hombre, yo creo que se ha convertido, en algo que, pues ya, somos humanos, pero sin humanidad, porque no, no, no respetamos ya, la naturaleza, la tala de árboles, ya que podemos abarcar, muchísimas cosas, el mensaje, creo yo, que el que, el que quiero darle a la gente, que seamos conscientes, porque ya tenemos un mundo de cabeza, tenemos un mundo que ya, pues al rato, nos comemos unos a otros, nos matamos unos a otros, nos estamos matándonos a otros, entonces, yo creo que tenemos que hacer conciencia, porque, ¿qué le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones? A los que vienen, uno como quiera, pues ya, 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 ya vivió, quieras o no, ya vivió, y lo que uno ha hecho, pues bueno, lo ha hecho a base de sacrificio, a base de trabajo, respondo esto, por lo que me preguntabas ahorita, verdad, del crimen organizado, pues no, a mí, gracias a Dios, nunca, yo no he tenido esos problemas, y aparte, no quiero ni tocar esos temas, porque son temas muy, muy sensibles, no, sí, totalmente de acuerdo, yo te comentaba, porque estás hablando de, pues apoyo en medicamentos, aunque bueno, tienes razón, la gente de todas maneras, va y compra las farmacéuticas, pues sí, cierto, o sea, no veo por qué, de todas maneras, se compran ahí, donde están estos lugares, pero sí, yo te preguntaba, porque, digo, no sé, si con esta, bueno, más bien, entonces, a lo mejor, la pregunta sería ahora, ahorita, este, o sea, has pisado, algunos talones, de algún político, porque desgraciadamente, esto, pues es derivado a la política, de algún político local, sí, fíjate que sí, sí, por ahí hemos, a veces, hemos ido piedritas, en el zapato, de algunas personas, y a veces las facturas son medias caras, pero bueno, al final de cuentas, el objetivo, el objetivo de nosotros, de lo particular, de Jesús Martínez, el objetivo es llevar el apoyo, a quien lo ocupa, y sin esperar nada a cambio, no estoy haciendo, lo que muchos políticos, ahorita en San Luis Potosí, están haciendo, porque ahorita visitan a la gente, porque les llevan despensas, porque andan detrás de ellas, porque el día, el veintiuno, hay elecciones en México, y no se vale, que jueguen con la necesidad, y con la ignorancia de la gente, porque ahorita te dan, con el fin, de que el día de mañana, sea retribuido, el apoyo que te están dando, con el voto, no se debe de jugar así, al contrario, si tú vas a ayudar, a la gente, sin esperar, nada, pero nada, absolutamente nada a cambio, y aquí lo estamos viviendo, oye este, ahorita que me comentas Jesús, bueno, voy a tocar este tema, porque estás hablando, de humanismo, y todo eso, y creo que hasta la pregunta, es tonta, la que te voy a hacer, pero digo, de esto, es lo que caracteriza, al presidente AMLO, que opinión tienes, de Andrés Manuel López Obrador, pues mira, el presidente, me merece a mí, todos mis respetos, Andrés Manuel López Obrador, creo que, ha hecho, cosas que no se habían visto nunca, no, como ahorita, el tratar, porque es bien difícil, el tratar el flagelo, que nos la hacer a todos los mexicanos, y no a los mexicanos, yo creo que en todo el mundo, el tema de la corrupción, entonces yo creo que ahí, él ha sido súper atacado, pero así, muy duramente, difamado, por los contras, por los contras, porque, porque pues les quitó muchos beneficios, o sea, yo estoy, yo apoyo al presidente, Andrés Manuel López Obrador, voy en contra, de la corrupción, voy en contra, de los que nos saquearon, voy en contra, de los que nos robaron, voy en contra, de los que vendieron, voy en contra, de los saqueadores, de la patria, voy en contra, de todos aquellos, que han lastimado, nuestro país, porque, no se vale, o sea, cómo es posible, que tú busques, un cargo público, con la idea, de tener poder y dinero, no, si buscas, un cargo público, es para servir, para que tú llegues, y si es una comunidad, darle los servicios básicos, y fundamentales, que son la salud, la seguridad, y la educación, es fundamental, que necesita una comunidad, un pueblo, una ciudad, desafortunadamente, pues bueno, los que llegan, o los que quieren llegar, llevan la idea, y no tienen otra cosa, en la mente, para que el poder, por el poder, y quien ya lo tiene, quieren seguir ascendiendo, quieren conseguir, acumulando más riquezas, y pasan por encima, de quien sea, yo creo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo que está haciendo, lo está haciendo bien, es muy difícil, que en menos de dos años, quieran ver un cambio, están criticando, lo están atacando mucho, estaba viendo un video, ayer de Frena, en México, pero si te das cuenta, es pura gente, que se ve bien vestida, pura gente de caché, pura gente, no vemos ahí, gente humilde, yo no he visto, aquí hay manifestaciones, se gustan, de repente, llevan a los empleados, han llevado, los empleados, exactamente, los mandan, y tienen que ir, entonces, pues hay mucho, hay mucha gente, que está en contra, de Andrés Manuel López Obrador, pero los que estamos, a favor de él, somos millones, millones, muchos más, yo creo, yo creo en el presidente, de la república, yo creo que, paso a paso, él va a ir, transformando, un poquito, nuestro país, hay que darle la oportunidad, sí, totalmente de acuerdo, oye Jesús, y bueno, San Luis Potosí, que donde estás tú, es, tú ve, tú percibes, que hay obradorismo ahí, o, es, porque es PRI, verdad, ahorita está gobernado, por el PRI, este, como, como lo notas tú, San Luis Potosí, si, crees que, vayan a sacar, del PRI, en estas elecciones, pues yo, yo creo que, sí los vamos a sacar, yo creo que, sí los vamos a sacar, porque, tenemos un gobierno, un gobierno corrupto, pero a más no poder, y un congreso, que, hay que, para que no vayan a atacar, un gobierno estatal, verdad, cuando yo te dijiste, gobierno, van a decir, los de la derecha, van a decir, ya ven, ahí está uno, estatal, bueno, pues, casi todos los gobiernos, aquí en San Luis Potosí, casi todos los gobiernos, yo quisiera, que llegara un presidente, o un gobernador, que cuando tú vayas, a buscarlo, que te atienda, y que no te digan, que él no puede recibirte, porque desafortunadamente, siempre así es, tú vas a ver al presidente, y te recibe el tercero, porque con él no puedes hablar, pero como, si ellos, nosotros les pagamos, a ellos, ellos están, para servirnos, a nosotros, es como por ejemplo, ahorita, como te vuelvo a mencionar, aquí en San Luis Potosí, si hablamos, de política, de verdad, que Morena, desafortunadamente, los personajes, que están al frente, de los cargos públicos, a mi ver, no representan, no representan, lo que deben de representar, como una cuarta transformación, el partido, como partido en sí, no existe, sigue siendo como un movimiento, son infiltrados, de regeneración, sí, porque no hay, este, no tiene, no tiene la dirigencia, quien se lo hizo así, no tiene comités, no sé, no, aparte, aparte es una dirigencia, que ya no debería estar, porque está tres años, y no se ha renovado, ya tienen cinco años, y ya es una, 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 una dirigencia, que no representa, que no representa, a los militantes de Morena, entonces, creo que debe de cambiarse, y en todo el país, desafortunadamente, hay personas, que llegaron al poder, y no están, comulgando, con los principios, de nación, que el presidente, de la república, ha dicho, no, el no robar, el no mentir, y el no traicionar al pueblo, muchos se vendieron, muchos aquí, en San Luis Potosí, están a favor, del gobierno estatal, entonces, no son representadas, para mí no me representan, a mí no me representan, a quien San Luis Potosí, tendremos, cuatro, cinco, nada más, que se pueden salvar, que podemos decir, estos están representando al pueblo, pero los demás, de verdad, que no, que necesitamos, hacer un cambio, hacer un cambio, porque el presidente, no va a poder solo, él no va a poder solo, él necesita, que la gente, lo respaldemos, que lo apoyemos, como, con honestidad, con transparencia, sin ser corruptos, haciendo las cosas, como deben de ser, porque como se están haciendo, no, no, necesitamos un cambio, un cambio, al menos aquí en San Luis, el, el obradorismo, si lo hay, pero no, como debería de ser, porque no hay esa, no hay, no hay asambleas, no hay, no hay nada, honestamente, lo que hacen, lo hacen un grupito, y lo hacen por allá apartados, no, hay que llamar a toda la militancia, hay que, a lo mejor ahorita, por los tiempos del COVID, no se puede, pero, ¿por qué no en una página, no? Ahorita que vienen las elecciones, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a querer poner sus candidatos, que ellos quieren, por abajito de la mesa, y no queremos ya eso, ya queremos que esas viejas prácticas, se acaben, queremos que la gente, que la gente, ponga al perfil, ya sea en, aquí en San Luis Potosí, en Soledad, en Mezquití, en Agualulco, en las diferentes comunidades, que la gente, ponga al perfil adecuado, que nos pueda representar, con dignidad, con lealtad, con transparencia, porque si vamos a seguir, las mismas prácticas, vamos a seguir hundidos, en lo mismo, en la corrupción, 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 y lo peor de todo, la impunidad, es un flagelo, es lo que, es lo que, es lo que tiene un pueblo México, por eso no hay seguridad, por eso, pues no, no hombre, no, la corrupción, es la madre de todos los males, para acabar con eso. Así es, sí, sí, totalmente de acuerdo, fíjate que inclusive, yo también lo he comentado, en los videos, así anterior, posiblemente, hasta sin corrupción, hasta el capitalismo funciona, hasta el neoliberalismo, estos estuvieran gobernando, si no fueran cleptómanos, si no fueran corruptos, yo a veces me pregunto, ¿dónde les enseñarán a robar? Si fueron a las mejores escuelas, a las más caras, yo no sé si la cleptomanía, la tienen de casa, es que es la única, ¿de dónde, de dónde roban? Si hay alguna materia, ¿cómo va a ser de recursos? No sé, o sea, me da risa, porque los peores políticos, salen de las escuelas más caras, ¿no? Harvard, Selena De Burtari, salió de Harvard, Harvard, Yale, y salen, pues, de esas escuelas más caras, entonces, sí, la verdad, este, digo, sí, es como que el mundo al revés. Yo también me pongo a pensar en eso, tienen títulos para, 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 este, para robar, para, dicen que el que no tranza, no avanza, y como que, dice, dicen que Dios, que Dios los, los une, y ellos se juntan, o por ahí va un dicho de esos, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, honestamente, ¿cómo es posible, llegues a, a robarte mil millones de pesos, dos mil millones de pesos, que ya es mucha, yo creo que hay que llegar, pero con las uñas cortas, porque llegan con las uñas retorcidas, así, mira. Y aprovechando, fíjate, porque a veces se me olvida mencionarlo, cuando me acuerdo, porque, estas marchas, estas marchas que comentas, vi la marcha, de igual, lo vi yo por un amigo, que te recomiendo, Alviruela, también le digo a nuestros amigos, que hace marchas, eh, va a las marchas, y hace unas preguntas muy padres, muy distintas, y a un chavo, un joven le decía que, que el que está el presidente, está promoviendo, que nada más vivamos, con un par de zapatos, un pantalón y una camisa, y yo, pues, empecé a reír, ¿no? Que el presidente promueve la pobreza, y te quedas, no, que es que sí, que no, que debemos de vivir así, este, mediocre, de manera mediocre, y yo, pues, me dio risa, ¿no? Pues que no es falso, pero como los medios, tú sabes cómo manipulan, y entonces, yo así de que, pues, no, yo recuerdo que lo que dijo el presidente, que inclusive ni siquiera es de AMLO esa frase, ¿no? Creo que es de Morelos, no me acuerdo si fue Morelos o Benito Juárez, que ellos decían que el político, creo que era Morelos, ¿no? José María Morelos y Pavón, que el político debe de acostumbrarse a vivir en la justa medianía, el político, o sea, con su suelo y todo, para servir, porque no viene a servirse, pero como estos medios, bueno, estos medios afines, ¿no? Porque era donde se enriquecían, como te manipulan todo, y ahí vas a la gente repitiendo como merolicos todo lo que dice la oposición, que no se dan cuenta, ¿eh? Este, repitiendo, no, es que están promoviendo la pobreza, y luego el comunismo, ¿no? Que ni siquiera saben lo que es el comunismo, este, ahorita que mencionamos a los de Frenas, ¿hay movimiento de Frenas en San Luis? ¿también los ves fuerte y como también igual cero? ¿Cómo los ves? Pues yo he visto aquí cuando hacen sus manifestaciones, 50 personas, 100 personas, y como te digo, en unos caracos, y bien vestidos, o sea, ahí estamos hablando de gente que, que el gobierno, les tocó a algunos de sus intereses, pues sí, por eso están inconformes, esa es la inconformidad, y los medios de información, como estábamos hablando ahorita de ese tema, pues desde que la noticia se convirtió en negocio, dejó de ser noticia. Fíjate que yo he pensado también Jesús, ahorita que mencionas las noticias, yo hasta siento que muchas ya fueron creadas, a lo mejor Televisa, te la creo, porque ya tiene mucho tiempo, pero bueno, digo, cuando Salinas le da a Red Nacional, que es mi visión, que se lo da a Salinas Piego, que lógicamente de los puntos oscuros del presidente, aunque no es el presidente, es esa rata, el Salinas Piego, pero digo, ya hay muchas que ya desde su raíz son corruptas, o son, pues, del régimen, ¿no? Este régimen, pues yo me imagino que ya Milenio e Imagen, fueron creadas de la misma corrupción, ¿no? O sea, no fueron creadas para informar, al contrario, fueron creadas para desinformar, pero este, a lo que yo quería llegar esto, desde, bueno, de lo de información, ¿con quién te informas tú, este, Jesús? Pues yo busco las fuentes, más, más serias, hay fuentes que, que te dicen y que te transmiten. ¿Te vas a las redes sociales o te quedas en la televisión? En todo, redes sociales, televisión, medios de comunicación, este, periódicos, porque hay fuentes que, que son veredictas, y hay otras que te las manipulan, especialmente ahorita, de las que están en contra del, del presidente de la república, todo está manipulado, de verdad, no hay nada que, que no, que digamos que no está manipulado, ahí tenemos a Loretito de Mola, que hacía, cuando hacía sus fotomontajes, de que andaba allá en la guerra, y, y estaba en la misma, en la misma sala, donde siempre salía, hacía sus reportajes, entonces todo eso, lo toleraba, y lo permitía al gobierno, ¿por qué? Porque trabajaban para ellos, ahorita es diferente, ahorita es diferente, hay la libertad de expresión, hay la libertad de manifestarse, sin ser reprimidos, porque los gobiernos, que acaban de salir, fueron gobiernos represores, incondicionantes, y muy hipócrita, ¿no? La posición a esta oposición, no, 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 ahorita el cinismo, de reclamar, y de char, y de decir, y de hablar, yo pienso algo, ¿no? ¿Cómo es posible que, hace muchísimos años, acuérdate que se, se creó esa, esa figura, esa figura del fuero, se creó, pero, pero precisamente, para que, creo que fue la, para los senadores, o los diputados, no lo recuerdo en este momento, pero para que, el diputado, el senador, no atacara al otro, pero para que hubiera una protección, de la difamación, que pudiera haber entre ellos, pero ahora esa imagen, esa la, la, la distorsionaron, ahora la usan, para tapar sus tropelías, su ratería, su corrupción, entonces, ¿cómo se distorsionó, esa, esa figura, que se creó, para un fin, benéfico, y llegó a convertir, de convertirse, en un fin maléfico, si, este, entonces, pues, muchos de los que están, ahorita en cargos públicos, que quieren saltar, de un lugar a otro, para no perder esa figura, que los protege, de las tropelías, de la corrupción, de lo que han robado, yo creo que al, usaron el fuero, para robar, no, y ellos sabiendo, que tienen impunidad, que eso es muy importante, la impunidad, no, creo que también, esa es la clave, porque si los metían a la cárcel, no hacen eso, yo, yo creo que al político, se le debe de castigar, igual, que a cualquier persona, oye, hay personas, que están en la cárcel, por haber robado para comer, o sea, no es justo, ni es posible eso, estamos en un país, de verdad, yo espero que, con este presidente, con este gobierno federal, que tenemos ahorita, las cosas, poco a poco, vayan cambiando, no podemos esperar, un cambio de la noche, a la mañana, es imposible, así es, es imposible, dejaron toda la porquería, que dejaron, vamos a hablar, ya no tan lejos, hombre, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Cerillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, pero ahí, yo creo que el maléfico, el más maléfico, de todos, fue Carlos Salinas de Gortari, así es, desde ahí, desde ahí, se acentuó, la corrupción, de ahí viene el don de Foba, oye, si, no, fíjate, perdón que te interrumpa, este, haz de cuenta que, me da risa, porque, como es la oposición, y te digo, cuando veo a estos opositores, los que están en contra del presidente, repitiendo, que se ofenden, porque les molesta, que la gente, la desinformación de esta gente, que es víctima, porque, desgraciadamente, yo estoy, en esta última marcha del freno, cuando era a nivel nacional, que aún así no juntaron, no sé, yo creo que, dos mil eran muchos, pero, en todo el país, supuestamente se unieron, había gente, yo sí vi gente manipulada, y gente que tenía, algunos argumentos, más aceptables, no como Gilberto Lozano, verdad, que ya sabes, que ese viejo, aparte es un porro, es un viejo esquizofrénico, aparte, para eso le pagan, para hacer el show que hace, este, pero me da risa, porque, haz de cuenta que las quejas, de que no, sí, que miren, no hay seguridad, y que los feminicidios, nada más falta que le agreguen, no, que no ha hecho nada, por los feminicidios, que nosotros les dejamos, a los mexicanos, o sea, el panismo, no, cuando veo a un Gustavo Madero, a, a, como se llama esta, Mariana Fake del Campo, la sobrina del Borolas, cuando veo a todos estos, de que dicen, no, sí, la violencia en las calles, pero, agrégale las violencias, que nosotros dejamos, la pobreza, que nosotros dejamos, y luego, ¿qué más dicen? Sí, que de los corruptos, agrégale los corruptos, como nosotros, no, y sí, sí, hay un cinismo, Marisa, oye, este, Jesús, bueno, vamos a ver, las redes sociales, tú, qué tanto, dices tú que te informas, o que usas entonces, el medio tradicional, no consumes YouTube, tú, para ver, o en Facebook, algún noticiero, con el que tú te informes, en redes sociales, YouTube también, o sea, de todo, de todo, YouTube, todo lo que es, redes sociales, de estos YouTubers, pro AMLO, de los pro AMLO, a quién, a quién sigues, quién es el que te gusta, quién es el que, ahí, lo visitas más, de AMLO, sí, de los pro AMLO, los YouTubers, pro AMLO, los que están en contra, de Andrés Manuel López Obrador, pro, pro, a favor, ah, perdón, es que no te escuché bien, pues mira, escucho ahí a este, ay, cómo se llama este hombre, el campechaneando, ¿quién? Bueno, campechaneando, pero hay otro que me gusta mucho, Chapucero, está por los más famosos, Vicente Serrano, este que en Facebook, está como Lino Cotri, no, pues son varios, no lo conozco, es este, como el campeón de aborta, ah, Martín, Salario del Miedo, ese mero, Martín, sí, cómo no, ahí me meto, y en YouTube, o en el mismo Facebook, este, hay varios, hay varios, que verdaderamente, sí, sí, este, informan, tal cual el presidente, lo está, lo informó en la mañanera, o en algún discurso, porque ya te vas a otros medios, y las cosas, un puntito, yo me acuerdo una entrevista que le hizo a Loret de Mola, a este, a Andrés Manuel López Obrador, de un libro, que escribió, y le hablaba, que en la página no sé qué tanto, y le hablaba del, de Pemex, y le decía, pero usted lo escribió, y Andrés Manuel le decía, pues sí, pero lee desde arriba, para no entiendan, las cosas a tu conveniencia, o sea, necesitas leer, para entonces, darte cuenta, de cuál es el mensaje, que estoy dando, pero pues ya sabes, Loret de Mola. él lo había leído, él lo hace, porque pues es un prosti periodista, él, la intención era el golpeteo, el desacreditar el libro, y eso que no vi la entrevista, pero, pues ya uno va conociendo, uno va conociendo a Jorge Ramos, de los peores, ándale, de los sicarios, entonces, todavía dice, él le vale un cacahuate, los latinos, que cuando, defendiendo a los venezolanos, y a los mexicanos, a él no le importa eso, porque fuera de Venezuela, sí, no, le importa, lo que, los intereses del partido demócrata, en Estados Unidos, eso es lo que le interesa a Jorge Ramos, este, sí, ándale, yo no sé cómo puede haber gente, yo no sé cómo puede haber gente, tan, sin dignidad, y tan arrastrados, tan arrastrados, que se venden, y se prestan, para difamar, para distorsionar, para hacer, para lastimar, digo, de verdad que, bueno, yo al menos, en particular, mira, primero no le brindo, que les decía a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, ni me le arrastro a nadie, admiro, a muchas personas, y he trabajado con muchas personas, que me merecen todos mis respetos, ahorita estoy con una persona, en un proyecto aquí en San Luis Potosí, pero estoy con él, por su honestidad, por su transparencia, por su lealtad, porque es una persona, ética y moralmente, política, pero una trayectoria, que ha estado en la lucha, en las luchas civiles, en las luchas de, contra la corrupción, en la lucha contra la democracia, con un gran señor, señor que tuvimos aquí, en San Luis Potosí, Salvador Nava Martínez, ese hombre estuvo con él, y yo voy, con esa gente, pero con esa gente, que va atrás, arrastrando, que tienen el poder, los detesto, los detesto, quien defiende, por ejemplo, quien ataca a Andrés Manuel López Obrador, por órdenes de Calderón, por órdenes de, de este, de Fox, no se diga, por esto, digo, que poca madre, perdón, pero que poca madre. totalmente de acuerdo. Oye Jesús, bueno, ya para ir cerrando, te agradezco mucho el tiempo, que nos diste, este, oye Jesús, este, como, bueno, las mañaneras, tú ves las mañaneras del presidente? Regularmente, sí, a veces no me la aviento toda, por cuestión de que desando la carrera, pero, sí trato de, trato de escucharla, después, cuando no puedo, y este, y, pues hay más o menos de informo de lo que, de lo que habla el presidente, hay por ahí algunos valientes, hay algunos valientes, que se atreven a, a hacer las preguntas, para denunciar algo en contra de los, pero que te iba a decir, que, quien se te hace el mejor reportero, que reportero te ha llamado la atención, quien se te hace el mejor reportero, y quien se te hace los peores, o la peor, mira, ahorita los nombres, no los recuerdo, hay uno que, o sea, uno de los buenos, de los buenos, creo que se apellida González, o, o sea, está el Hans Salazar, que es de los más, Hans Salazar, perdón, perdón, Hans Salazar, Hans Salazar, perdón, y, y, y hay otros que no, no, de verdad, nada más que ahorita, por nombres, no, no, no los recuerdo, pero si te das cuenta, te das cuenta que, pues le tiran a matar, uno de los que más le tiran, es Irving Pineda, el de Teba Azteca, este, tenemos un presidente, no cae, no se enganchan las provocaciones, o sea, es un hombre muy inteligente, demasiado inteligente, difícilmente, va a caer en una provocación, fuerte, a veces se engancha tantito, porque, bueno, al menos creo yo, cuando yo estoy escuchando a los reporteros, las preguntas, la que quiera estar ahí, para darles un maravilloso, honestamente, creo, creo que nada, la única que te vi que lo pudo provocar, fue, se me olvida siempre su nombre, la de Carmen Aristegui, este, la que defendió a Carmen Aristegui, la que siempre dice, que tiene descendencia Raramuri, este, ay Natalia, siempre se me olvida su nombre, este, la que luego le dice que, ah, la que, bueno, ya ves que, ya ves que le reclamaron, porque una periodista que la, la puso de, de delegada, ¿cómo se llama? de la embajada en Turquía, y que le dijo que no tenía la capacidad, ándale, pero digo, ese que también fue la que, ah, decía, y a poco no le crea Carmen Aristegui, no, 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 esa, pero se me olvida el nombre de ella, este, es la única que yo he visto que, lo ha hecho molestar, porque de repente sale con sus, sus andeses esa señora, pero bueno, este, es el objetivo de ella, a eso va, ella a eso va, pero te digo, el presidente es muy inteligente, y aparte tiene conocimiento, está informado, piensan que no está informado, pero él tiene informe, todo lo que pasa, de todo, él donde quiera tiene visores, y sabe que, y les da una rastrada, no, después de que lo quieran golpetear, siempre, no, 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 no se puede, el hombre es muy inteligente, y es lo que les da coraje a ellos, no se diga este al comandante Borolas, no se diga, el señor le tiene un odio, aparte de que es usurpador, porque nos robó la presidencia, en el 2006, debería reconocer, y convirtió a México en una, no, no lo va a hacer, es parte de la gente cleptomana, el cleptomana nunca acepta que roba, nunca, nunca, y hasta lo estás torciendo ahí, eh, aquí está mi reloj, que te llevaste de mi casa, este es mi reloj, aquí está en tu cajón, no, yo no sé, tú me estás mintiendo, y luego se ofenden, no, luego se hacen los ofendidos, ya no te hablan, digo, nos ha pasado a veces con familiares, o con amigos, ajá, sí, lo he vivido, y me ha tocado ver presenciarlo, oye, después de ser los culpables, después de ser los culpables, se hacen las víctimas, sí, sí, y te dejan de hablar, sí, ándale, pero bueno, eso es chistoso, pero es parte de esa cleptomanía, oye, bueno, sí, 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 pues igual, ya sabes, este, Jesús, estoy muy encantado, tiene las puertas abiertas para seguir platicando, eh, yo que, a los amigos, pues que te sigan, vamos a poner tus redes sociales, Jesús Martínez, amigos, yo sé que está complicado, pero vamos a poner, porque como les digo, yo puse Jesús Martínez en hambre, todos los que me salieron, pero, este, te voy a mandar, el, te voy a mandar el enlace, del otro Facebook, porque tengo dos, uno como Jesús Martínez, y el otro, como José de Jesús Martínez Silva, excelente, y en los dos, subes videos, ¿verdad? sobre, sobre tu mismo, excelente, no, lo voy a pegar amigos, lo voy a, lo mismo en los comentarios, voy a pegar los links, pero bueno, antes de irnos, este, la última pregunta, Jesús, este, ¿cómo te imaginas, el último día del presidente, en el 2024? el día siguiente se va, ¿cómo te imaginas su último discurso? No, pues me lo imagino, que lo despedimos con Falfarrias, echándole porra, de verdad, porque está poniendo, unos cimientos, para erradicar, ese flaquelo, de la corrupción, fíjate, le quitó, a los expresidentes, su pensión, que les duele, les arde, por todos lados, todos los beneficios, que les quitó, yo creo que, el día que él se vaya, el día que él, que él termine su mandato, porque si lo va a terminar, él dijo que, a los tres años, él iba a hacer algo de, ver si la gente, quería que él siguiera, pero somos malos, queremos que él esté, no queremos que vuelva, el PRI, ya no los queremos, ya queremos que esos partidos, desaparezcan, ojalá, ahora con lo de Obedech, si se le llega a comprobar algo, el PRI pierda el registro, porque nos tuvieron, nos tuvieron en la lona, y con el pie aquí en el cuello, y volteas para arriba, y gobiernos represores, gobiernos condicionantes, que te desaparecían, al que les estorbaba, y este presidente no, fíjate, y ahorita que me mencionas, de los partidos, lo único que hay que tener, mucho cuidado, y es para recalcar a la gente, y tienes razón, de lo que comentas, este Jesús, es de que, hay mucho infiltrado, luego esto lo que hace, no pues te desaparezcan de partido, pero luego se infiltran, en un Morena, nuevos partidos, entonces yo creo que, lo importante es que la gente, ya está identificando, este, pues los, como les llaman, pues los chapulines, no, este, pues ya lo estamos viendo, en un Monreal, que ya está sacando, o sea, ya lo estás viendo, que aunque bueno, sabíamos que traía unos orígenes, este, triistas, pero este, pues también ha excepcionado, mucho el, el Delgado, no, este, Mario, Mario Delgado, que todavía, como que todavía, a lo mejor, como que se defiende bien, pero, esa foto, muy representativa, cuando te acuerdas la foto, que está el presidente, él y están separados, en una banca, yo, o sea, como el, como el mensaje, no, yo no sé si el presidente, le dijo, ponte aquí cabrón, o si quiso Mario Delgado, porque no creo que Mario Delgado, se haya querido tomar esa foto, eh, o sea, porque si es lo que quiere, es que engañada la gente, si es que en realidad, es un traidor, entonces dices, no, mejor salgo abrazando al presidente, yo pienso que si lo es, o sea, este, entonces yo me imagino, que AMLO fue el que le dijo, no, te me sientas aquí, o sea, yo me imagino, pero no creo que Álvaro Delgado, le haya dicho, no, pues me pongo yo acá, señor presidente, o algo, no digo que el presidente, no, ya ves como, habla el presidente, bien, tú no, quédate ahí sentado, me siento aquí, o a lo mejor hasta llegó el presidente, se sentó, y le tomaron la foto, el otro ni sabía, pero bueno, pues bueno, no, así como comentamos eso, entonces, este, pues amigos, Jesús Martínez, activista, la verdad amigos, es emotivo escucharlo, y pues me da mucho gusto, porque me lo presentó nuestro amigo Regino, Rex, amigo de la casa, y ahora entiendo por qué, ahora entiendo por qué Rex, este, me insistía en que lo entrevistara, y desde la primera vez le dije que sí, pero por circunstancia nos tardamos, este, Jesús, algo que quieras agregar amigo, antes de irnos, no, pues nada más lo que quisiera, agradecerte el tiempo, que me has regalado, agradecerle al amigo, este, don Regino, y pedirle a la gente, a toda la gente que nos está viendo, que hagamos un poquito de conciencia, y volteemos a ver a la gente más, vulnerable, a los que nos necesitan, a los que podemos darle algo, de lo que tenemos, si no es, este, económico, si no es en especie, puede ser en tiempo, porque también en tiempo, podemos lograr conseguir, bajar algo para ellos, y llevarlos algo, al llevarles algo, que les haga un poquitito, más amena su existencia, porque realmente, están olvidados, ahora sí, que de acuerdo de la película, aquella que se llamaba, Picciote, los olvidados de Dios, entonces yo creo que ahorita, en este mundo que estamos, en el que estamos, estamos en un mundo de humanos, pero ya sin humanidad, hay que ser un poquito más humanos, y hay que echarle muchas ganas, y hay que ver, hay que ver por los más vulnerables, hay que apoyarlos, hay que quitarlos un poquito, de lo que tenemos, para darle a aquel que no tiene, excelente, excelente, pero mi estimado, Luis, no, no, te agradezco, te agradezco, amigos, pues ya saben, que aquí lo que nos interesa mucho, son sus comentarios, este, la verdad, aquí sí les voy a pedir, que me apoyen con los likes, que lo compartan, porque hay gente como, como Jesús, es necesario, que se difundan, que se conozcan, y pues bueno, ya saben sus comentarios, si yo me despido, ya saben, nos vemos hasta el próximo video, próxima entrevista, próximo video paranormal, tenemos muchos proyectos, amigos, así es que nos estamos viendo.